Parece speech Ellos no dicen la palabra O sea, tus hijos están todos de la noche Bueno, pensé Esto me está publicado, lo ves si te das cuenta La próxima, si querés, vamos Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 Está muy bueno esto. Está muy bueno esto. lo hice de aquí para ponerle alguna... el mercado yo ya vi un poquito de amarón champlio derecho depende si, ah, eh el dulce de leche es típico y no se quema el dulce de leche el dulce de leche ¡Café, café! ¡Bravo, parche! ¡Oh, you get them and let's do it! Este es el tiempo físicamente a la calle. ¡Oh, yo voy a la ciudad! ¡No! ¡No! Esto es único que tenemos aquí. ¡No! ¡No! ¡Yo voy a ungo! Eso es ánimo servítos. Aca 700 metros 700 metros Si La fabrican La calentó La mía estaba caliente Si La mía estaba caliente El Trabajo Ya salimos listos Ya salimos listos Bueno, te pregunto porque viste que acá es un culturista y en la mayoría de los lugares cuando en casa se coge El Egipto Se me agrandó el pito y todo Otro recuerdo de abrazos Se me agrandó el pito y todo Gracias por ver el video